La alegría de la vida En un microscopio gigante una celulita vi Más pequeñita que un guisante el obulito era Mimi Y girando con gran afán, bailando con mucho ardor Los espermatozoides iban cual renazó a pos a su alrededor De pronto uno se echó hacia atrás y en el óvulo penetró Y no adivinarás jamás lo que entonces sucedió La celulita del principio se dividió en dos, en tres En diez, en cien, en mil trocitos y así siguió hasta el noveno mes Y en su barriga calentita el bebé creció y creció Para alegría de la vida y de una nueva generación Es difícil comprenderlo en el microscopio era yo Anabela o Alejandro rebobina esto por favor Mira, una foto de la casa de tus padres, pequeño Ah, y también la de los tuyos, pequeña Todos tenemos una casa, un techo, un hogar, un refugio En alguna parte un pequeño rincón cálido ¿Sabes abuela? Mi mejor amigo tiene dos casas, la de su mamá y la de su papá Porque sin duda sus padres viven separados ¿Pero cómo es que algunos padres se divorcian abuela? Bueno, en una familia, cuando los dos padres ya no se quieren Cuando discuten a menudo Puede que decidan separarse para vivir cada uno por su cuenta Ese divorcio hace que los niños se sientan inquietos Quizás se sientan culpables, abandonados Pero nada de eso es cierto Son los adultos que comprenden que su unión ya no es posible Y deciden separarse Para un niño es difícil aprender a querer por separado a su papá y a su mamá Pero ello no afecta para nada al amor que siente por cada uno de ellos Y cuando se da el caso Sus padres son siempre sus padres Aunque estén separados por miles de kilómetros Al principio esta situación es dolorosa para todos Se sufre Pero con el tiempo Se pueden encontrar soluciones para estar bien En equilibrio Tanto en la casa de mamá Como en la de papá Y si uno u otro Vuelven a casarse algún día Quizá ello suponga pasar otro mal momento de nuevo Pero tampoco entonces se pierde el amor de papá Ni el de mamá ¿Sabéis? En una casa pasan muchas Muchas cosas Algunos Se instalan en ella durante un corto periodo de tiempo Y otros para toda la vida Los niños nacen Juegan y crecen Hay quien pasa por ella O se queda un ratito Hay quienes se pelean O se hacen mimitos O las dos cosas a la vez Una casa está siempre llena de historias Pero es un sitio donde hay vida Movimiento Risas y llantos Y también Es un lugar Que protege la memoria secreta de la familia A veces En algunas casas Pasa una cosa rara Y maravillosa Se adopta un niño que no tiene familia Se le acoge para amarle Y darle lo que más necesita en el mundo Es decir El amor Y el calor de una verdadera familia En estas casas Como en muchas otras Crece una pequeña flor invisible En alguna parte del corazón De las personas felices Mirad Esta es una foto De cuando entré por primera vez En nuestra primera casa ¿Y qué pasó después, abuela? Bueno Pequeños Oh, mirad Ahí está vuestro abuelo Luego Pequeños Eso es otra historia Di papá Di mamá Yo no sé la razón Decidme por favor ¿Quién me ha dado la luz? Fue Marís Fue la col O la cigüeña que voló Y en casa me dejó ¿Quién me hizo como soy? Papá Mamá Yo no sé el por qué Yo no sé la razón Yo no sé qué pasó Porque niña soy Porque niño es él Di mamá Por favor Yo lo quiero saber Amén Amén